La cumbia de Pedro o Azum de Balón Se llama Pedro, el más hombre del lugar Que convueve el sitio al llegar Tiene una mirada tan fuerte y varonil Y tiene un secreto tan profundo como el mar Si todas supieran lo cruel que es la verdad Ese hombre Pedro que todas quieren casar Si tan solo vieran la ironía del amor Pedro no nació como varón Corazón, corazón de varón Tiene, tiene corazón, corazón de varón Tiene, tiene corazón de varón Pedro es el hombre que todas las chicas quieren Porque Pedro es el hombre que toda la fama tiene de varón Eh, eh, eso Eh, eh, eh Ya salió con Lisa, con Marta e Inés Y hasta salió con Laika después Todas se cuestionan la pregunta del porqué No la citan por segunda vez Tiene una mirada tan fuerte y varonil Y tiene un secreto tan profundo como el mar Si todas supieran lo cruel que es la verdad Ese hombre Pedro que todas quieren casar Si tan solo vieran la ironía del amor Pedro no nació como varón Corazón, corazón, corazón de varón Tiene, tiene corazón, corazón de varón Tiene, tiene Pedro es el hombre que todas las chicas quieren Porque Pedro es el hombre que toda la fama tiene de señor Eh, 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 eso Eh, eh, eh Termina el chisme que vine a contar Deja a todo pueblo y cañón A veces esta historia nos enseña una lesión El hombre con la fama no siempre es el mejor Tiene una mirada tan fuerte y varonil Y tiene un secreto tan profundo como el mar Si todas supieran lo cruel que es la verdad Ese hombre Pedro que todas quieren casar Si tan solo vieran la ironía del amor Pedro no nació como varón Corazón, corazón de varón Tiene, tiene 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 corazón Tiene, tiene corazón, corazón de varón